El Centro Regulador de Urgencias Médicas ha realizado 99 traslados prehospitalarios de emergencia efectivos y oportunos de pacientes sospechosos y confirmados por COVID-19 en Michoacán. Del total de traslados, 23 casos resultaron positivos a la enfermedad, los cuales en su mayoría fueron llevados a nosocomios de la Secretaría de Salud con medidas de seguridad para su atención. El CRUM cuenta con 30 unidades móviles en 13 sedes operativas que se encargan de garantizar atención médica prehospitalaria eficaz y oportuna a las y los michoacanos, además de las 113 ambulancias de los ayuntamientos que también opera.